Hola, soy Marita Alonso, jefa de Tendencias de Glamoratis.com Ya estamos en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid ¿Y qué hora es? Y 45, en 15 minutos ya tenemos una entrevista con Ana Locking Así que vamos corriendo que empieza el día Y ahora una pregunta con maldad para las de mi especie ¿Yo como rubia entendería tus libros escritos para niños? Por supuesto, porque tú eres una rubia como yo De las falsas No, bueno, a ver, perdona Una es rubia de corazón Teniendo en cuenta que no sé conducir Y que estamos haciendo una cosa ilegal Y que la gente está empezando a mirarme mal Tengo muchas ganas de ver como quito el freno de mano Y me cargo a toda la fiesta ¿De dónde es Papá Noel? Del Polo Norte ¿Quién le ayuda? Sus renos María, ¿camello o trineo? Que me gustan sus preguntas Hoy venimos a los premios Vanity Fair Para la noche ¿Qué pasa? ¿Cómo que no estamos invitados? ¿Pero que soy yo? No hemos perdido el vuelo Estamos en la T4 En la sala business Y vamos a entrevistar a los 12 participantes De la quinta edición Del Land Rover Discovery Challenge ¿Eres más del cine Tarkovsky o de Romer? A ver, a mí hablo bien más en castellano Que si no, no me da claro ¿Eres narcotraficante? ¿Te pillan? ¿Qué haces? ¿Tiras la droga por el retrete? ¿O se la das al cigala? Como yo no tengo un Goya todavía Porque lo tendré ¿Se tiene como una flamenca En cima de la tele En una estantería Como un cabellito de porcelana O guardado en el fondo del cajón Como en la camiseta de tu ex novio? ¿Qué es lo que me gusta? Te ves increíble Quiero saber cómo se puede hacer tu cuerpo ¿Qué tengo que hacer en el gim? ¡Wow! Tengo mucho ejercicio En realidad Tengo cuatro o cinco veces a la semana Una hora cada vez ¿Tus productos alimenticios Que a mí me gustan mucho? ¿Cómo es alinearte la ensalada Con tu cara en el producto? Vamos a ver Espérate Que estoy torpe Estoy lento esta mañana Por supuesto han flotado un coche solo para mí Hoy estamos en la fiesta cosmopolitan Y empieza ahora Hemos entrevistado a los Ailanto A Roberto Echevarría A María Escote A Leire Valiente A Juan Vidal Y la conclusión que hemos sacado Es que todos dejamos siempre las cosas Para la última hora Pero los resultados han sido maravillosos Ahí detrás está el backstage Y por fin he conseguido mi sueño Tener una cita con un modelo en un sofá Así que me voy corriendo Que no me lo puedo perder Que por fin lo tengo Y como ella diría Los cañones a mi persona Hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.